En la actualidad, Marvel goza de un posicionamiento envidiable en la industria del entretenimiento, pues ya no son solo los fans más apasionados de los cómics quienes disfrutan de sus historias de superhéroes, sino que también las películas, series y otros productos se han encargado de posicionar a la empresa entre millones de consumidores, rompiendo récords históricos. En el terreno de los videojuegos también estamos viendo un nuevo esfuerzo de Marvel por llegar a amplias audiencias, por eso nos sorprende que a una década de su última entrega, la serie Marvel Ultimate Alliance reciba un nuevo juego. En esta ocasión no se trata de un título multiplataforma, como en su momento fueron los juegos que publicó Activision, sino que más bien tenemos una exclusiva para Switch publicada por Nintendo en una alianza con Koei y Tecmo que se encargó del desarrollo a través de Team Ninja. ¿Cómo evolucionó la fórmula? ¿Es un buen juego de superhéroes? ¿Vale la pena? Aquí te lo platicamos. Al igual que sus predecesores, Marvel Ultimate Alliance 3 nace de la combinación de los beat'em ups con los RPGs. Es un juego que brilla principalmente por su variedad de superhéroes, con movimientos muy característicos, habilidades sorprendentes y centenares de enemigos por derrotar. La historia que nos presenta el juego sigue una trama muy familiar, tanto para los fans de los cómics como para los apasionados de las películas de Marvel. Todo gira en torno al tema de las gemas del infinito, la lucha de Thanos por obtenerlas y la unión de todos los héroes de Marvel para impedirlo. No esperes una adaptación directa de lo que vimos en el universo cinemático de Marvel o las páginas de los cómics. Ultimate Alliance 3 tiene su propio relato que, si bien no es espectacular, cumple eficientemente con su cometido al presentarnos una nueva historia que justifica la unión de los personajes de Marvel en la búsqueda de las gemas. Mención especial merece la presentación del juego, que se adapta muy bien a las capacidades de la consola híbrida de Nintendo. Diferente de los juegos anteriores de la serie, esta nueva entrega despliega gráficos coloridos que se alejan del realismo y apuestan más por la apariencia de las historietas. Hay aciertos importantes en el diseño de los personajes y escenarios, dando como resultado un juego que luce muy bien. En cuanto al rendimiento, también sorprende que a pesar de no correr a 60 cuadros por segundo, el juego sea muy estable, con algunas caídas en momentos en los que la pantalla se convierte en un caos de enemigos de todos tamaños y poderes especiales, pero nada que rompa por completo tu experiencia de juego. Pasemos a la jugabilidad, pues hay mucho que revisar. Al igual que en las entregas anteriores, tendrás que elegir a 4 héroes para pasar a la acción. Puedes jugar en solitario, controlando a uno de los miembros del grupo y con el resto de los personajes bajo la batuta de la computadora. Tendrás la opción de cambiar de personaje en cualquier momento al presionar el D-pad. También es posible que otros jugadores se unan a la partida para controlar al resto de los héroes del party, tanto de forma local como en línea. Como mencionamos en un principio, uno de los elementos fuertes del juego es su variedad de personajes. Iniciarás con los guardianes de la galaxia y gradualmente desbloquearás más de 35 héroes y villanos que van desde los Defenders, X-Men y los Inhumans hasta los Avengers y prácticamente todos los personajes que cobraron fuerte protagonismo en las películas del universo cinematográfico de Marvel. Cada personaje se siente realmente especial en su jugabilidad, desde aquellos que son ágiles pero no tan contundentes, hasta personajes muy pesados pero poderosos, algunos serán buenos para los ataques a distancia o para lanzar hechizos, mientras que en otros la fuerza bruta será lo que siempre domine. Algunos volarán, mientras que otros tendrán gran agilidad con los pies en la tierra. Es un verdadero gusto experimentar lo que cada personaje ofrece y debemos reconocerle a Team Ninja el buen trabajo que hizo en el diseño de la jugabilidad del amplio roster que el juego ofrece. La perspectiva en la que el juego se presenta es similar a la de los juegos anteriores de la serie. Hay dos formatos de cámara, pero el original presenta la mayoría de las escenas en una perspectiva isométrica, jugando de vez en cuando con diferentes planos, yendo de lo cenital a lo bidimensional. No es una cámara fija, tendrás control de esta, aunque cuando se presenten espacios cerrados, es posible que batalles para encontrar ángulos cómodos, pues no existe el fijado automático de enemigos. Si bien estos problemas no afectan toda la experiencia, sí podemos afirmar que es una de las debilidades del título. Pasando a las acciones de los personajes, tenemos que todos ellos pueden ejecutar secuencias de ataques con un botón para los débiles y otro para los ataques fuertes. Hay un botón para saltar y uno para poner defensa o esquivar, además de un gatillo que sirve como modificador para ejecutar hasta 4 habilidades especiales a cambio de puntos en un medidor. Retomando un poco lo que se presentó en Marvel Ultimate Alliance 2, dos personajes todavía pueden combinar sus habilidades especiales generando ataques en equipo conocidos como sinérgicos, con efectos todavía más devastadores y que también resultan útiles para romper ciertas barreras de los escenarios. Asimismo, todos los personajes cuentan con un ataque EX, el cual constituye su habilidad más poderosa. Es posible sumar los ataques EX de dos o más miembros del grupo de forma simultánea para asestar mayor daño. En cuanto a los enemigos, muchos de ellos caerán con ataques débiles y fuertes hasta que se agote su barra de salud, aunque muchos otros requerirán que primero bajes una barra de resistencia con ataques fuertes hasta que queden aturdidos por un lapso determinado, lo que te dará una ventana para atacar directamente su barra de salud. En los primeros niveles podría parecer que Ultimate Alliance 3 no es más que un bottom masher en el que llegan decenas y decenas de enemigos debiluchos a ser superados en automático por tu amplia variedad de poderes super heroicos. Hay veces que es tanto lo que está pasando en la pantalla que el caos puede llegar a confundirte. De hecho, no es un juego muy cómodo en modo portátil al tener escenas en las que los héroes se ven tan pequeños que se pierden en el caos. Afortunadamente, la dificultad del juego se va estabilizando conforme avanza la campaña para que no toda la aventura sea un paseo en el parque, por lo que tendrás que regresar a analizar tu estrategia, cuidar los ataques que ejecutas, poner la defensa y ver qué combinación de héroes es el que mejor te resulta. De hecho, si juegas en dificultad normal, es muy probable que llegue un punto en el que tengas que regresar un poco a grindear para subir de nivel y poder superar las pruebas que el juego te va entregando. Vale la pena señalar, a propósito de grindeo, que Marvel Ultimate Alliance 3 es un juego donde el grindeo raya en lo excesivo. Todos los personajes suben de nivel por separado y al tener tantas opciones elegir, es muy probable que algunos de ellos queden abandonados un tiempo, de manera que cuando quieras volver a usarlos estén demasiado débiles como para hacer frente a los niveles en los que te encuentres. En esos casos, tienes la opción de regresar a repetir capítulos o acceder a misiones adicionales para grindear. También tienes la opción de buscar cubos de experiencia para subir de nivel en automático a los héroes relegados que quieras integrar de nuevo a tu equipo. A lo largo de la campaña, el juego te irá proporcionando nuevos héroes en el nivel que los necesites para seguir una progresión casi ininterrumpida, pero sería perfectamente entendible que te sintieras un poco frustrado con los personajes que dejaste atrás y que se vuelven casi inservibles si no estás dispuesto a meterle sus buenas horas de grindeo. A pesar de lo anterior, existen algunos elementos de la progresión que son comunes en todo el roster de personajes desbloqueados. En el laboratorio encontrarás, por un lado, un completo árbol de habilidades que permitirá comprar mejoras permanentes con efecto general sobre las estadísticas básicas de los héroes. Por otro lado, está un nuevo sistema de cristales que cualquiera de tus héroes puede equipar para adoptar mejoras pasivas. Los cristales pueden refinarse y combinarse entre sí para volverse más poderosos. También podrás equiparlos o retirarlos todas las veces que quieras entre tus héroes, lo que constituye la parte estratégica del título. Marvel Ultimate Alliance 3 puede llegar a pecar de repetitivo, un mal que también aquejó a los juegos anteriores de la serie. Afortunadamente, la enorme variedad de ataques y combinaciones de habilidades disponibles en el campo de batalla refresca constantemente la experiencia. Algo que también nos ha dejado muy buen sabor de boca son las batallas contra los jefes, pues a pesar de que muchos de ellos siguen siendo esponjas de daño, es notorio el esfuerzo por crear no solo escenas que son espectaculares, al hablar de un juego de superhéroes, sino también variadas, introduciendo algunas mecánicas especiales para distintas situaciones en las que tendrás que analizar cuáles son las debilidades de cada uno de los jefes y si existen elementos en el escenario que puedas aprovechar para vencerlos. La presencia de una o dos batallas contra jefes en cada uno de los capítulos nos hizo olvidar un poco del diseño lineal de los niveles y nos permitió concentrarnos en el sistema de juego que funciona de forma satisfactoria. Dicho todo lo anterior, podemos concluir que Marvel Ultimate Alliance 3 es un buen juego, a pesar de lo caótico que puede resultar en algunas ocasiones, sus problemas de cámara, el excesivo grandeo para subir de nivel a todos los personajes y el ritmo generalmente repetitivo, es un juego que se ve muy bien, se juega muy bien y te divierte con la machaca de botones mientras descubres lo que pueden lograr todos tus personajes. La campaña es satisfactoria, mismo caso para el diseño de los personajes y sus distintivos sistemas de combate. Quizá no es un indispensable de la consola, pero sí podemos decirte que si extrañas un buen beat'em up o quieres un buen juego de acción de Marvel, aquí encontrarás una propuesta satisfactoria. Máser tus armas después, chicos. Si queremos sobrevivir esto, lo hacemos como un equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!